Tiene que salir toda la mugre, todos los sácaros malignos de este elefante ¡Wow! Oigan, es como tallar una piedra con pelo Está bueno, está divertido Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una aventura elefantosa más Este es un día muy bonito, muy especial Miren esto, observen esas majestuosas especies ¡Son elefantitos! Así es amigos míos, nos encontramos en Tailandia, en la ciudad de Chiang Mai Y hoy vinimos a un refugio de elefantes Este refugio se llama Kanta Y se dedica a rescatar elefantes que están en la calle Aquí en Tailandia es algo normal que en algunas ciudades se vean elefantes paseando por las calles De verdad, así ves coches y atrás elefantes caminando Y esto a lo largo de las décadas se ha convertido en una actividad turística En algunos casos esto no tiene mucho de malo Pero en otros más sí que los elefantes llegan a sufrir cierto tipo de maltratos Vaya, son elefantes caminando en concreto, paseando personas todo el día Me imagino que igual y el trato para todos los casos no es el mejor Entonces lugares como este en el que nos encontramos Se dedica a rescatar a estos elefantes de la calle Los trae a este refugio Les da una alimentación apropiada Y vaya, si tú estás interesado puedes venir a verlos Puedes venir a alimentarlos, a bañarlos Es algo así como un voluntariado que vienes a trabajar entre comillas Pero realmente vienes a pasártela muy bien A ver elefantitos Siendo muy, muy feliz Palomita está aquí con nosotros Habían estado algunos preguntando así de Ey, ¿por qué no habías llevado a Paloma a Tailandia? ¿Qué tal Paloma? Tú siendo de origen otomí de la zona de Querétaro, México ¿Habías visto un elefante alguna vez? Negativo Luisillo Yo jamás había visto una especie tan grande Tan majestuosa Tan tailandesa Yo tampoco Paloma Creo que yo tampoco No fuera de broma Creo que nunca había visto un elefante así En vivo, en directo Al menos no tan cerca Y este solo es el inicio Esto seguramente va a estar muy, muy cool Comencemos con esta experiencia elefantosa Por tierras tailandesas Vamos a elefadarle Ok, pues primero lo primero Y lo primero es cambiarnos Se dan un uniforme De aquí del refugio de elefantes Por muy épica que sea esta playera Palladato perturbador De Rey Palomo Tendremos que dejarla ir Momentáneamente Este uniforme te lo dan Para identificar que tú eres un voluntario aquí Yo imagino para que no se anden metiendo intrusos por ahí A hacer maldades Y que tengan todo bajo control Ah, que tal el infomito Ahí está Estamos ready Ya me siento todo un pro Me siento ya todo jefazo Que tal chuletona Ya uniformada Listísima Uff, uff Te ves divina Las cosas debemos dejarlas aquí en el loque Esta actividad es demasiado abrupta Para una muñeca tan preciosa como tú Ok, esto está pasando demasiado rápido Nos dieron nada más como una platica introductoria Como de lo que vamos a estar haciendo Y ya Al parecer a darle Que pasa chul Ay, hola amiguin Hola Wow Orale Nunca había visto un elefante tan de cerca Se ha tocado un elefante Ay, mira Primera vez que tocaré un elefante en mi vida Ah, miren Son como peludos Ah, que cosas ¿Quién creería, eh? Los ves de lejos y te imaginas que son pelones Y sí, vaya Sí son pelones Pero Tienen como Como pelitos por todos lados Orale Oye, no, pero sí Qué imponentes especies Wow Sí, estos animales están muy imponentes No por nada eres el rey de la jungla, amigo Hola, amiguin Ay, mira qué trompota Orale Amigo elefante Estás muy trompudo Qué lenguota, amigo Todo en esta especie es enorme, ¿no? Los pelitos de la cabina Están todos calvitos Como tres pelillos ahí Ajá, miren Tienen como cabellito ahí, miren Wow Sí que es enorme esta trompa, eh Tienes un trompón, amigo Nos dieron ya una plática introductoria Para entender mejor a los elefantitos Qué vamos a hacer Nos dieron ya nuestro costal de trabajo por ahora Miren esto Es un costal repleto de bananas De plátanos De guineos Ay, miren cuántos bananos Sabrosos Exquisitos Bananos tailandeses Uy Ya quiere mi banano Espérate, amiguin Espérate, ok Primer intento de darle un banano Al elefante Mira Ahí está Wow ¿Vieron eso? Qué rápido A ver, amiguita O amiguito Tranquilo Ahí está Y se lo comen con todo y cáscara Está impresionante Está impresionante que cada uno de estos animales majestuosos come cerca de 300 kilos al día Ah, miren esto Un banano siamés Este es un plátano doble A ver, amiguin Te va a tocar doble a ti Ay, 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 sí A ver Otro banano Me sopló ¿Qué? Wow, soplan por su naricita esa, amigos Vaya que fuerte Oigan, eso está muy divertido Ya se me están acordando los bananos Ahora ya podemos caminar entre elefantes ¿Qué onda, bro? Esto es un día casual Por los refugios de Tailandia Caminando, conviviendo De hecho, miren Hay mojones por todos, por todos lados Y les digo Como tienen mala digestión Están llenos los mojones de fibra De hecho, es de lo más normal Nos comenta el guía Ver a elefantes comiendo y defecando al mismo tiempo Porque de verdad Todo el tiempo tienen hambre Y todo el tiempo tienen ganas de defecar Entonces, que defecen y coman al mismo tiempo Es algo normal Es algo casual Oigan, esto se vuelve una misión peligrosa, eh Porque miren Como que te persiguen por la comida Como que dice Amiguito, yo sé que tienes más bananos Dámelos todos Y wow De verdad que es tan enorme Que no, no, no Cite Cite a pantalla Ay, que dorón Ey, tranquilo, amigo Tranquilo Ya se fue con alguien más Se fue con alguien más Porque ya no le quise dar comida Elefanta interesada Sol está sufriendo el ataque del elefante Ya no hay más Ya no hay bananos Ya no hay Deja a la pobre mujer Ya no hay banano Uy, como que quiere agarrar otro banano ¿Qué pasó ahí? Espera A ver, chiquitén Este sabe que tengo comida Te va a tocar doble Y bueno, nadie suena a ser muy lindos Muy tiernos Y la verdad Bastante intimidantes Algo que debemos saber Es que los elefantes Están muy propensos A enfermarse De hecho A estos elefantes Que son de refugio Viene un doctor A checarlos Muy, muy seguido Porque les pueden salir Ácaros Gusanos Infecciones Porque si se fijan Pues sus pieles son muy Tienen muchas arrugas Así que en medio de esas arrugas Se les pueden meter bichitos Este elefante No sé cuántos años tenga Ya se ve un poco mayor Pero realmente en este refugio Hay elefantes muy jóvenes Y muy grandes El elefante más joven en el refugio Tiene 4 años Y el más viejo Tiene 57 años Hay 15 elefantes Más o menos aquí Pero pues no pueden tener más Porque tienen que tener 10% del espacio Para cultivar comida Y el demás Tiene que tener espacio Para los elefantes Miren, él se echó tierrita arriba Los elefantes Echan tierra arriba Para refrescarse En serio Se refrescan con tierra Se echaron tierrita Órale Hay que aprender de los elefantes Al próximo a que tengamos calor Puñado de tierra y órale Y miren nada más La cabeza de Chul Es del tamaño De uno de esos mojones Vaya dato Perturbador Ahora vamos a preparar medicina De elefante Para que estén fuertecitos Sanos Sabrosos ¿Qué onda Chul? ¿Qué lleva la medicina? Cuéntanos Les dijeron que lleva plátanos Un poquito de tamarindo Y tiene como medicina Allá adentro Y pues yo veo como croquetitas No sé Como croquetitas ¿No? La medicina es esto ¿Cierto? Yo creo que sí Les diríamos que es Pero está difícil Está difícil Vamos a ver Qué es la medicina de elefante Pero seguramente Este hombre la prepara Nos dice nuestro buen guía Que tenemos que hacer una masa Haciendo el patético Que aprovecha Para tocar la mano De su crush Oye sí Sí está buena La medicina de elefante ¿No? Perdón Ah perdón Es que estamos aquí Haciendo la medicina Oh Qué suave son Qué suave son tus manos Oh No me lavaré esta mano Por lo que queda de mis días Te amo Y ya que está la medicina Tenemos que hacer unas galletitas Miren Las galletitas Las forramos con Cáscara de banano De guineo Y ahora Las galletas de medicina Que hicimos Las tenemos que alimentar A los elefantitos Bon bon Ahí está Miren No Pero le va a agarrar el Oh no Ahí está Tienes que decir Bon bon No sé por qué Como que están entrenados Que cuando dices bon bon Se activan Bon bon Eso Ay Ay Y está bien mojadita Su boca A ver Bon bon Te aplasta con la lengua Si Se siente todo mojadito Y apretadito Ahí adentro Y bueno Ya no tenemos medicina Se nos fue Ya se acabaron Se acabó la medicina De elefante Pero lo hicimos bien Lo hicimos bien Medicamos bien A esos elefantes Ahora toca la parte En la que vamos a bañar A los elefantitos Miren eso Se ponen ahí Nos vamos a meter Con ellos al agua Y vamos a cepillarlos Nos dieron esta cubeta Y este cepillo Para poder bañarlos Wow Miren eso Habían visto orinar A un elefante antes Wow Fue como una ducha poderosa Miren cuánto Entonces miren Miren nada más Como talla la chuletona A ver chul Ahí está Me están bañando a mí Tállalo Tállas Elefantito Uy Qué rico Wow Cómo se escucha Como una piedra Miren vamos a tallar Al elefante Wow Oigan Es como tallar Una piedra Con pelos Qué chistoso Está esto Aquí casual Bañando un elefante Normal Actividades todos los días Uy Qué rico Qué rico Wow Oye me impresiona Lo disciplinados Que están Que se dejan bañar O sea Como que ellos solitos Se sientan Humanos Sean útiles Bañenme Ustedes son mis sirvientes Humanos Déjenme limpiecito Ay qué rico Bañito Sí 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 Miren cómo se baña El elefantito Tiene que salir Toda la mugre Todos los sácaros Malignos De este elefante Se va a sentir riquísimo Que te tallen tan fuerte Delicioso Está bueno Está divertido Oigan y debo hacer el comentario Son dolorosos De verdad Sí huelen puertecitos Son potentes Cual skater Que lleva dos semanas Sin ducharse Más o menos A eso huelen Y no sé por qué Yo tenía la creencia De que los elefantes Viven así De que 200 años La verdad Me están diciendo aquí Los guardias Es que los elefantes Viven muy similar A un humano Llegan a vivir Unos 60 años 70 años Si eres un elefante Muy muy saludable Llegas a vivir 100 años Y eso ya con mucha suerte También otra cosa También otra cosa Que está bien interesante Es que los elefantes Cuando se embarazan Tardan dos años En tener a sus hijos Dos años embarazados Qué locura ¿No? Qué locura Y al igual que Muchos otros mamíferos En el momento En que nacen Vaya en el momento En que el bebecito elefante Sale de la madre Ya puede caminar Vaya ya sale caminando De una manera muy torpe Pero ya camina Algo que tal vez Estén preguntando Yo sé que esa pregunta Vino a mí Y la acabo de resolver Es porque No vemos Que estos elefantitos Tienen Colmillos Vaya Los valiosos Colmillos Masivos La cosa es que Los colmillos Únicamente los tienen Los machos Y ya muy adultos Muchos de los elefantes Que vemos aquí Son hembras Entonces no tienen Cuernitos Algunos si he visto Que son como machos Babies Como machos muy jóvenes Y si tienen como unos Cuernitos muy chiquitos Y otros más Vaya Este dato no lo tengo Confirmado Pero no me extrañaría Que si fueron rescatados De alguna situación De maltrato Chance ya se los cortaron Para poder traficar Con su marfil Y chequen Esto está peculiar Si hablamos de la vida Familiar de los elefantes Los elefantes Tienen familias grandes De 35 a 40 elefantes Por familia Vaya Son grandotas Y suelen quedarse unidos Suelen estar juntos Para protegerse mutuamente Y en cuestión de parejas Los elefantes Tienen muchas parejas A lo largo de su vida La razón Está chistosa Y es porque Como se tarda Dos años En crecer el baby Adentro de la elefanta Y poder nacer El elefante Le dice así Como sabes que Yo no te voy a esperar Dos años Amiga mía Y se va a buscar Otra pareja Y se va a embarazar A otra Entonces va a embarazar Una Le dice Ay dos años Mija Voy por otra De mientras Y se va a embarazar A otra elefanta Wow Vaya sonido De enojo En esos dos años Se va a embarazar A otra O a otras elefantas Y así se van Así es la vida Del elefante macho Supongo que En la naturaleza Tiene sentido Porque de esta manera Se preserva Con más éxito Una especie Vaya se aprovecha Al máximo el tiempo En esos dos añitos En vez de nacer Solamente un elefante Podrían nacer Tres Cuatro No sé Depende de que tan semental Sea nuestro amigo Elefante macho Y listo Ya después de duchar A los elefantes Nos tocó ducharnos A nosotros Limpios Personas diferentes Paloma Te la perdiste Pero mira Ahorita logramos Escabullirnos del grupo Para que Paloma Pueda conocer A unos elefantitos Hola amigo No Paloma no es comida Amigos ¿Qué tal Paloma? ¿Habías visto Una especie tan majestuosa? Me imagino que si te impactó La llama en Perú El elefante En Tailandia Te está haciendo flipar Amiga Paloma ¿O es cierto Luisillo? No me la creo ¿Acaso me pusiste Hongos alucinógenos En la sopa Luisillo? ¿Qué es esta cosa Masiva? Ante mis ojos En Querétaro En Amalco No hay elefante Y bueno amigos Así es como concluye Nuestra experiencia Con elefantes Tailandeses Trabajando Como voluntarios En un refugio Por un día Estuvo muy cool Muy agradable La experiencia Y de verdad Creo que en Tailandia Es algo muy normal Que se puede hacer En muchos muchos lugares Esta experiencia Chuli y yo la reservamos Por medio de una agencia Que se llama Joytabi Travel Que es la que nos está llevando A muchos lugares Aquí en Tailandia Muy muy cool Les vamos a dejar Enlaces aquí abajo En la descripción ¿Cuál fue tu highlight De la experiencia Chul? Decirles Bon Bon Y ponerle la comida Dentro de la boca Y bañarlos A mi me gustó Prepararles la medicinita Y por supuesto Alimentarse Ay si Darles bambú Darles bambú Estuvo muy cool En general Estuvo muy bien A ustedes ¿Qué les pareció amigos? ¿Cuál fue su parte preferida? ¿Les gustaría hacer Una experiencia como esta? Pueden ponerlo En los comentarios De aquí abajo Amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En esta aventura Elefantosa En verdad Espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Y como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Elefantoso Pimpollo 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 Gracias por ver el video